bueno vamos con estrategias de adaptación vamos a ver vamos a crear un itinerario para usar otro otro elemento que no hemos usado antes para verlos vale entonces como siempre eso sí vamos a empezar con un notice board y estrategias de adaptación pues sería aquí va a aprender estrategias de adaptación etcétera etcétera como lo llena ahora por no y luego y empezamos con un chat vamos a dar la información primero porque si no con una colección de datos de modo que sea como una base de datos de las distintas estrategias de adaptación que tienen vale para que se la estudien como si fuera una base de datos ok esto para todos una vez se la han estudiado le vamos a hacer una pregunta y respuesta estrategia de adaptación pregunta y respuesta a ver si se han enterado lo que han leído vale de las distintas estrategias de adaptación vale podríamos ir creando preguntas cuál es la primera adaptación le quiero una respuesta afirma muy bien regular etcétera ok ok y aquí tendríamos las preguntas colección de datos esto parece que tendrían que ir rellenando cuál es la primera estrategia de adaptación del texto porque es tan importante con lo cual se me ocurre a mí que tenemos que meter datos vamos a poner una galería de imágenes que tuvieran un mapa mental por ejemplo para cada una para cada una de las estrategias por ejemplo se me ocurre bueno luego las preguntas algunas preguntas generales para todos luego les pondré una pregunta os daría un mapa mental vale bueno Gracias. Y por último, no puedo evitar pensar lo que es un buque, porque me gusta esta vuelta, vamos a buscar lo que es un buque, el lance, a ver. Vale, vale. Vale, vale. Mete un widget desde otra página, vale, entiendo. Pues mira, le podía meter un widget desde otra página, para que editaran, vale. No está mal, no es mala idea. O una pregunta, por lo que no venga aquí, vale, cuestionario, cualquier cosa. ¡Uy! Error. Bueno, primero de error, no importa el caso, es... Ahora lo intenta de otra manera, a ver qué pasa, no le gusta mucho. Le voy a poner... Recursos por aquí. Vale. Una galería de fotos. Y unos recursos. Ahí está la galería de fotos. Un momento. Voy a poner... Recursos, vale. Y aquí en los recursos ya pondría... Mis cositas. Vale. Con esto ya tenemos cubierto la parte de estrategias de adaptación. Vale. Vale. que nos llevan. Especava.